Volvemos al Centro de Justicia Penal, se realiza la audiencia imputativa contra 7 personas por Mercado Negro de Armas en Rosario. Belén, te escuchamos. Así es, Virginia, acaba de terminar justamente, como vos decías, la audiencia imputativa en el segundo piso, en la sala 10 del Centro de Justicia Penal. Vamos a hablar también con el fiscal Gastón Ávila. ¿Qué detalles nos pueden dar después de la finalización de la audiencia? Bueno, esta es una audiencia que es la primera etapa o el primer paso de una investigación más grande que se viene realizando a partir de un convenio que en abril de este año suscrito en cabeza de la Fiscal General, la doctora María Cecilia Branisich, con la Ministra de Seguridad de la Nación, la doctora Patricia Bullrich, en el cual se hizo un convenio de colaboración donde tanto el Ministerio de Seguridad como el ANMAC y la Fiscalía iban a empezar a abordar situaciones que podíamos mencionar como de mercado ilegal de armas de fuego. Esto viene a partir de un plan de acción que viene estratégico de la Fiscalía General, en la cual la Fiscal General ha decidido que el mercado ilegal de armas de fuego, es decir, el traspaso de armas adquiridas legalmente hacia un mercado ilegal, sea investigado y este fue el primer paso de esa investigación. ¿Qué se pudo saber sobre el mercado de armas en Rosario? Bien, nosotros a partir del cúmulo de información que tenemos por el trabajo que hacen desde el equipo de armas de la Fiscalía, el depósito de armas de fuego, el trabajo conjunto con el SAID, que es el mecanismo, por así decirlo, en palabras sencillas, o la herramienta técnica que tenemos para poder cotejar vainas de distintos hechos criminales y encontrar hallazgos en donde nos da coincidencia de este arma se utilizó en tal hecho. Podemos determinar que hay ciertos calibres que son los más utilizados en la ciudad de Rosario, sobre todo el calibre 9 milímetros. Empezamos a buscar personas que tengan más de 5 o más armas calibre 9 milímetros y encontrar situaciones patrimoniales que no fueran coincidentes con esas compras. Adquisiciones muy cercanas en el tiempo, varias compras, hay gente que compra 3, 4, 5 pistolas semiautomáticas calibre 9 milímetros al mismo día, que no tiene ingresos como para poder hacer eso, son bienes caros, que compra a lo mejor la misma pistola, misma marca, mismo modelo y mismo calibre, lo cual es bastante inusual. Y empezamos a hacer una investigación junto con el Ministerio de Seguridad en ese punto. Pudimos determinar un primer panorama de 12 personas sospechosas que juntaban entre ellas más de 200 armas de fuego, en su mayoría, como les decía, pistolas de grueso calibre, y fuimos y allanamos los domicilios de todas esas personas en busca de desarmamento. El resultado fue que de las más de 200 armas que teníamos que encontrar, encontramos solo 2. Las otras 200 armas, por así llamarlo, fueron volcadas al mercado ilegal y fueron adquiridas por personas que no tenían forma de demostrar ingresos suficientes para poder adquirir esas armas, sin prejuicio que también está el monto que se eroga en municiones, que si bien la compra de municiones no es un delito en sí mismo, es una pauta más del arma. Tenemos personas que han gastado en este año más de 10 millones de pesos en compra de municiones, que tienen más de 20 armas registradas a su nombre y que cuando lo vamos a buscar no tienen ni las armas ni las municiones. ¿Testaferros de armas? Dicho en palabras sencillas, es testaferro de armas. En palabras técnicas específicas de lo que es armas de fuego, se le llama compras de paja. A la persona que, reuniendo la calidad para ser legítimo usuario, funge en ese sentido de presta nombre, saca las armas a su nombre, pero luego las desvía al mercado ilegal. ¿Entienden ustedes que estas 12 personas sospechosas funcionaban como parte de una organización? Ese es el segundo paso que tenemos que proyectar, ver las responsabilidades que puede haber de armerías involucradas, como también los vínculos que hay entre estas personas. No son 12 personas que no se conocen entre sí, tenemos aceptado vínculos entre varias de ellas, hay un grupo de hermanos que conocían a otras personas, hay algunos que compartían el mismo equipo de fútbol, que son conocidos de otros lugares, pero en este primer momento no queríamos recaer en la clásica figura de la asociación ilícita que tantas veces es criticada por los defensores, por decirse, no hay nada y tratan de caer en la asociación ilícita. No, nosotros teníamos un caso muy claro, muy concreto, las armas no están, las armas fueron volcadas al mercado ilegal, estamos hablando de muchos millones de pesos, hay un caso muy emblemático en particular de una misma persona que en los últimos 15 meses compró 35 pistolas calibre 9 milímetros por montos de más de 25 millones de pesos y tiene un ingreso mensual de 600 mil pesos. ¿Una persona que trabajaba en relación de dependencia, monotributista? Una persona que trabajaba en relación de dependencia con un salario de 600 mil pesos y en los últimos 15 gastó a valores actuales de mercado más de 28 millones de pesos. ¿Cuál es un procesal de estas 12 personas? Bien, luego de la audiencia nosotros pedimos la prisión preventiva, en total trajimos a 14 personas, de las cuales en 11 casos pedimos la prisión preventiva y fue así otorgada, y en 3 casos nosotros mismos decidimos no pedir la prisión preventiva porque eran casos distintos, donde se habían encontrado armas de fuego en su casa pero no eran las personas que estaban buscadas ni sospechosas. Están en investigación en este momento, nosotros ese allanamiento lo hicimos junto con personal de la Agencia Nacional de Materiales Controlados, la ANMAC ha decidido la inhabilitación provisoria de esa armería al constatar irregularidades. Nosotros hemos escuchado documentación tanto física como digital y hemos tomado constancia de algunas irregularidades que también conocemos y la evaluación sobre si en el próximo tiempo van a ser imputados o no, la reservo por cuestiones obvias de la investigación. Federico Ancelini, ¿cómo sigue justamente el trabajo del Ministerio de Seguridad de Nación con respecto a las armas ilegales en la ciudad de Rusia? Bueno, sin lugar a dudas el ANMAC con una decisión política de muchos cambios que se tienen que venir porque claramente esto se ha dado porque no se ha dado el control necesario a las armas y a la venta de armas o a estas situaciones que deberían haber saltado distintas alarmas o enunciado distintas alarmas para que, digamos, tanto el Ministerio de Seguridad de la Nación como el Ministerio Público de la Acusación puedan actuar frente a eso. La verdad es que estamos muy conformes con cómo se ha llevado adelante la investigación, sabemos que esto es el principio de algo que también vamos a encontrar más resultados, así que es una cuestión de decisión política, decisión política que tomó la Ministra Bullrich con María Cecilia Branisic, la Fiscal General de la Provincia de Santa Fe, en ir a fondo con el mercado ilegal de armas. Sabemos que en Rosario hay muchísimas armas y que esas armas en el mercado ilegal son utilizadas para cometer hechos de violencia y nosotros vamos a llevar, si queremos llevar a Rosario a una situación en donde se pueda vivir mucho mejor, sin lugar a dudas hay que sacar esas armas que están en el mercado ilegal. En los últimos años hablaba siempre de la hidrovía, tráfico a través de Bolivia, Paraguay y otros países, ¿les sorprende que parte de las armas de las balaceras eran del propio mercado ilegal? A ver, me sorprende que durante muchos años el ANMAC no haya hecho nada, no había una decisión política, recordemos que venimos de un Ministro de Seguridad de la Nación como Aníbal Fernández que decía que nos habían ganado, entonces a partir de ahí pocas cosas te pueden sorprender, por suerte hay un Ministerio Público de la Acusación acá en Santa Fe que tiene mucha experiencia, que tiene muchas herramientas y que en trabajo coordinado con el Ministerio de Seguridad de la Nación y también de la provincia estamos sacando adelante esta situación, vamos por el buen camino y ese camino hay que seguir transitándolo sin dudar un instante. Bien, Virginia, ahí pasaba la palabra de Federico Angelini del Ministerio de Seguridad de Nación y además de Gastón Ávila, el fiscal Gastón Ávila, después de terminarse la audiencia imputativa aquí en el Centro de Justicia Penal. Repasamos, 11 de las 14 personas que llegaron aquí a esta audiencia tienen prisión preventiva por el plazo de ley, están acusadas justamente de comprar armas en el mercado legal, en armerías de forma legal y después pasarlas al mercado ilegal a las bandas narcos criminales de la ciudad de Rosario. Una sola persona, recién daba el ejemplo del fiscal Gastón Ávila, había gastado más de 25 millones de pesos en comprar armas, muchas en un mismo día y tenía un sueldo de 600 mil pesos. Claro, es increíble cómo esto nos salta antes, después de semejante operación a través de los bancos y cómo una armería justifica ese dinero. Bueno, un montón de alarmas que debieron haber saltado mucho antes. Por eso recién Angelini hacía justamente mención e hincapié en lo que es la custodia y la vigilancia de la MAC que ha decidido por una investigación que comenzó a principio de este año por el Ministerio de Seguridad de Nación comenzar a ver quiénes estaban comprando las armas, si tenían dinero para comprar esas armas y a dónde iban. Una persona que compra una misma arma de un mismo calibre en un mismo día, compra por lo menos 5, 6 o 10 armas del mismo calibre y después cuando uno va a ver sus cuentas no tiene dinero para pagar o está dentro de lo que es el listado demoroso, sería imposible que pudiera estar adquiriendo este tipo de armamentos. Bien, son 11 entonces las personas, Belén, que han sido imputadas hoy, no 7 como decíamos, 11 en total. Sí, corregimos lo que habíamos, exactamente corregimos lo que nosotros habíamos dicho al principio porque contábamos que la semana pasada habíamos relatado en el noticiero estos múltiples allanamientos, más de 30 se habían demorado en ese momento a 7 personas, hoy confirmó el fiscal, son 14 las personas que llegaron a este lugar, pero que la prisión preventiva por el plazo de ley se le ha dado a 11 de ellas. Bien, gracias Belén, hasta luego. Hasta luego.